Muy buenos días a todos. Soy Fabriz Hernández. Estamos aquí para que usted entiende y voy a explicar paso por paso el tema de la oferta que habemos recibido de Terra. Habemos recibido una oferta con una Proxiform. Ustedes deben saber primero qué es una Proxiform. Una Proxiform es con el contrato directo. No sé si ustedes la han visto bien porque todo es en inglés. No hay ninguna cosa en castellano, pero te voy a explicar. Cuando tú firmas un Proxiform tú dan la autorización, tu dueño mismo, a la asociación de hacer tu decisión, de tomar tu decisión. Entonces, eso es muy importante, señores. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que al momento que usted ha firmado este Proxiform, no puede estar, usted no es el jefe, para estar simple. Usted no es el jefe, es la asociación que es el jefe y que toma la decisión tuya. Además, dice este contrato, este Proxiform, perdona. Primera etapa, usted firma el contrato. Segunda etapa, hay una reunión que está puesto a la oferta el lunes 12 de junio de 2023 a las 7. Estamos de acuerdo todos que el precio de venta es de 770 mil con 500 dólares para los estudios que se va con el porcentaje por las otras unidades del edificio. Vamos adelante. ¿Cómo se pasa? Primera cosa, usted firma el contrato con la Proxiform. Segunda cosa, tenemos el meeting el lunes 12 de junio a las 7. La asociación se va a explicar que el developer, el contratista, quiere poner a la ciudad la autorización de la demolición del edificio para ver si se puede, si no se puede, lo que sea. Ustedes y nosotros no podemos tomar la decisión. ¿Por qué? Porque cuando el contrato está firmado, es la asociación que va a dar la autorización a este meeting para ustedes. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, el developer pone 2.5% sobre 770 mil, digamos, aproximadamente, son 19 mil, casi 20 mil. 2.5% del capital en escro en una cuenta privada, de abogado, compañía de título o de lo que sea. Esto perfecto. Se vamos de camino con un contrato ejecutivo. Tercera cosa, ustedes están a bajo contrato, no se puede hacer otra cosa, vender el departamento con otra persona. Se puede alquilarlo todavía hasta que le decide casi casi el developer. Vamos de camino. Junio 2024. Aquí al final de junio 2024, si el developer no ha hecho el cierre, vas a poner otra vez 2.5% del capital, que quiere decir 20 mil. Y que se van y que le dan la autorización, porque la firmamos al principio del contrato, hasta noviembre 30, 2024. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el cierre se puede hacer más o menos dentro de 20 meses, digamos, 19 meses y medio, que es mucho, es poco. Bueno, esto depende de cada uno. Pero la cosa es muy importante. Si, por ejemplo, el 28 de noviembre 2024, el developer dice, mira, yo no estoy interesado, a mí no me interesa el edificio, me voy. Se quita del contrato y no hay ninguna penalidad. Otro tema que el contratista ha apuestado a la oferta. Si pasa algo y que él tiene 67% de los dueños que firmaron, él puede ser, lo pone en el contrato que puede ser, que acepta de pagar los 67% de los dueños y tomar el control del edificio. ¿Qué quiere decir tomar el control del edificio? No hay mucha manera, ustedes lo saben, dar la dura vida a lo que queda del resto de los dueños. ¿Por qué? Porque la ley normalmente de los condominios para comprar un edificio entero, hace falta que el 95% de los dueños, no, ¿estás de acuerdo? Yo voy un poco atrás para que ustedes entiendan. Cuando ellos al meeting del 12 de junio de 2023, que las personas que han firmado el contrato, que la asociación se va a tomar la decisión para ustedes, esto no quiere decir que ellos tienen el derecho de demolir el building. No, falta que ustedes entiendan mucho que dan la autorización a la asociación de votar para ustedes. Entonces casi, casi esta decisión que se va a terminar, va a estar para el nombre de firma que va a estar. Pero, otra vez, 67%, si ellos mandan, porque lo ponen al contrato, mandan un email diciendo que está de acuerdo para pagar los 67% que firmaron, después, otra vez, se puede poner la dura vida al resto de los dueños. Pero, también que es muy importante que ustedes deben saber, deposar un permiso al principio para saber, para demolir el edificio, casi, casi esto no hay mucho sentido, porque primero, el developer no quiere tomar riesgo que si la ciudad le rechaza de demolir este edificio. Bueno, esto es mi opinión, pero bueno, aquí cada uno se puede tener la suya. Hay camino que se debe respetar, el developer ha decidido hacerlo de esta manera. Al final, si la venta se hace, ustedes faltan saber que el developer compra con una compañía extranjera, situado en el Delaware. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes se van a estar a la firma, vamos todos a estar acá, subidos a la firma. ¿Qué es la firma? Yo lo he dicho en bastante video, ves en mi cadena de YouTube, clica en subscribe, clica en suscripción, es completamente gratis, te vas a ver la video. Y también, tenemos, si ustedes quieren no pagar impuesto, porque vamos a tener impuestos sobre la ganancia, por supuesto, que eso es completamente normal, porque cada venta que ganamos dinero, hay un problema de firma y hay un problema de 1031. Bueno, no solo el problema, el 1031 es un avantage. Entonces, si ustedes quieren más explicaciones sobre esto, se puede poner directamente conmigo, en contacto conmigo. Si ustedes también quieren bastante información sobre la oferta, se puede también ponerte en contacto conmigo con mucho gusto, te voy a explicar todo. Y esta, señores, muchísimas gracias por mirar este video. Y acuérdate, suscribe a Macarena de YouTube, así tú puedes ver el video sobre la firma, para tener al principio una explicación, cómo funciona la firma y qué es el 1031, para escapar un poco a los impuestos que tú puedes tener sobre la propiedad. Muchísimas gracias, buen fin de semana y nos vemos pronto. A partir del momento que yo tengo otra noticia sobre la oferta, sígueme en mi cadena de YouTube, yo pondré un video directamente para informarte. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Bye, bye.